qué tal amigos y bienvenidos nuevamente a un gameplay de dantes inferno y bueno pues el día de hoy vamos a continuar con la historia principal y recordemos que en el gameplay pasado pues estuvimos en el círculo de la gula de hecho fue un círculo bastante bastante corto y pues bueno vamos a cargar la partida y ahorita vamos a ir hacia la avaricia de antemano pues como siempre lo he dicho no les agradezco a las personas que se toman el tiempo de ver estos vídeos igualmente los que dejan su like y los que los y las personas que lo comparten de igual manera y ahorita voy a estar hablando un poco más despacio porque es de madrugada son las 3 de la mañana y pues hay gente durmiendo en la edición intentaré subirle el volumen a mi voz ok bueno vamos a ver tengo almas y tengo algunas buenas almas un espacio para una reliquia hasta la ocupo pero bueno nada más tengo dos reliquias y vamos a ver que puedo hacer algo bueno dice pulsa el ataque combinado concentra de alta frecuencia aquí que tengo no me llama tanto la atención es tampoco híjole e no como que nada que me llame la atención para para poder comprar a ver aquí no este no no ok vamos a vamos a intentarle con este que les digo que soy malísimo con los contras pero bueno vamos a comprar este que dice para comprar esta debes de a comprar revancha me lleva vamos a comprar la siguiente va a ser esta ok y vamos a grabar soy bastante malo en este juego ya se dieron cuenta pero bueno entonces pues vámonos rápidamente vamos a bajar vamos a impulsarnos a estas cuerdas como como me dieron problemas en en el círculo de la lujuria si se acuerdan con la lujuria sí creo que sí creo que aquí hay algo arriba vamos a ver o si bien vamos a ver que nos van a dar que nos van a dar algo bueno algo en otra moneda y aquí estas cosas dan reliquias así que pues vamos a ver aunque el huevo que dice que decía el oro de octavio necesitas nivel 3 de virtud para llevarla otorga la vida de ejecutar a una de ejecutar un ataque de recuperación especial automático cuando dante haya caído derribado no no me da muy buena pinta vamos a quedarnos con éstos vamos para abajo otra vez vamos a dejar que sale el juego vámonos vamos a empujar lo para detener todo el fuego subete corre 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 no el arregue si lo logramos a bien por fin a benditas cuerdas ya no tenían hartos te siento que mis ataques no son muy efectivos vamos a bajar quiere ser que está gritando ahí no nos dan nada por acá o no bien corre 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 aprovecha aprovecha ah bueno vamos un poquito más para abajo a estas cuerdas bastante bastante cansado ah corre corre ah bien bajamos otra vez creo que ya llegamos a la avaricia ok vamos por acá como que se empieza a escurecer todo ahí se dan cuenta como que la cruz que lleva a dante ahí en su cintura es la que le da le da como que luz creo que aquí había algo aquí si se escucha como que hay una criatura otra reliquia a ver que esta reliquia que es lo que nos da y corona de cartago a ver que nos da la corona de cartago dice necesitas nivel de virtud 5 punto no me falta bastante recibo un porcentaje adicional de protección bueno todo el mundo me falta nivel no puedo quitarlo vamos por maná y por salud si nos están dando es por algo así que pues vamos a tomarlos ahí arriba hay algo vamos a ver que nos dan quiero almas quiero tener más habilidades ah bien ok otra moneda no se si yo no de hecho me falta una les digo que en el gameplay hace dos gameplays este me di cuenta a la hora de que edite que no este no encontré un no hagas no tomé una una moneda aunque llegamos aquí esto no no recuerdo nada no sé que nos dicen a su papá quédate no quédate no todo cómo alimentaré a mi familia no es problema mío debo atender a mis amigos bastante avaricioso el señor avaricia ok ya llegamos al círculo de la avaricia a ver que nos dice este estas almas sufren por el pecado de la avaricia esos clérigos escasos de razón que ningún gasto hicieron con mesura y en contraste los papas y cardenales bajo el poder de la avaricia aquí es donde los castigan supongo que debo de venir para acá esto no se cae verdad creo que me están bañándose en oro estos estos avaros bueno yo nada más sirvo el único camino que puedo tomar ahorita es arriba a ver si no hay algún acertijo o algo así ya vieron que igual en el game play pasado tardé bastante ok bueno pues vamos a accionar la palanca bien el camino se abrió más enemigos acuerda que son enemigos señores chivos estos murciélagos no sé cuántos mutantes genial están tirando lava o sea que el contenedor se va a llenar bueno eso tenemos que no nos dan pelear pero los que van a estar los que voy a estar nervios son los murciélagos estos que sí son bastante latosos les digo que soy malo pa'l punter ok ok este vamos a absorberlo bien vamos a abrir más ah ya los vi ah son estos que están los de juego que nos aparecieron casi al inicio ahí viene otro ya ya nos salió la palanca antes de que se llene esta cosa corre 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 bien tomamos esto y vamos a guardar ya ven que yo estoy bastante tonto seguro si esplendores mundanos ok pues si no va a ver no hay nada por acá no no ya ni me quiero acercar a las orillas ya ven también lo que me pasó la otra vez por andarme acercando a las orillas me andaba yendo no 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 es por acá si y por qué está el de acá ok la hay una persona ahí arriba vamos a ver si la podemos alcanzar ahí está los sabinos acerdió en la ciudad me lleva a ver ah por qué no llego ay aquí me voy a pasar media hora no tratando de subir y es que si no llego eh ah no ah les digo bueno vámonos ya dos veces es suficiente igual para que no dure mucho este gameplay bueno no sé ni cuánto vaya a durar vamos por acá la única senda posible vamos a tomar maná tengo la salud llena así que nada más voy a tomar una cosa y pues vamos a abrir la puerta amigablemente ah qué es esto oh más ah son nuevos enemigos no me lleva qué es esto no me llevo no me lleva no me lleva i Ah, si son resistentes Ahí viene otro Vamos a absorberlo Ok, ok No, agarro uno, ok Antes que podemos, aprovechamos Ah, es el otro de estos Que traen su garrote Ah, ellos son dos No, no, no No, no, no Ahí están acorralando Ah, ellos empezaron a remolinear No, no, no Se pusieron locos Nunca no sé ni dónde estoy No, no, no Se pusieron locos acá Ok, nada menos queda uno Bueno, y los demás Esos son bastante molestos estos Si los dejas que empiecen a rodar No, no Están, no No, no Está piquito, órale son bastante resistentes no lo eliminamos ok ya ahora si estos los podemos absolver para que tenemos para que nos subamos nuestro nivel de virtud ok ahora si hoy si vengo bien concentrado ok ya lo logramos hay que subir hay una pared con picos no se ve nada bien no hay nada acá salud nada ok bueno pues vamos a accionar esto que es lo único que podemos hacer ah ok ok subido rápido rápido tomaron más almas y otra moneda ah perfecto mejorada ok me contaron una una reliquia ok vamos a ver si puedo que más me da depende Dante puede desviar un ataque no necesitas nivel 3 puede que otorga experiencia de impiedad adicional ah bueno si vamos a poner este chingue su entonces ya tengo más nivel tengo 4000 almas en que puedo echar a ver de acá dijimos que nada verdad si es que de la cruz casi no la uso vamos a ver acá es el counter que no me gusta no no ok vamos a comprar este saltando el tía para dar como que picotazos a ver bueno no puedo como llego no espera que espera que no me asustes ah ok pero eso no me mata no ya valió si primero es el de arriba después es el de abajo ok ya vi como vamos a dejar a que pase para ok corre 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 no creo que este no ya valió no pensé que otra vez me iban a salir enemigos desde el inicio si si más monedas ah bueno me vuelvo a ocupar entonces a ver si pues es que es a fuerza primero este y ya después venimos por este corre corre ahí está bien no hay nada por acá no ok vamos por el camino posible para abajo si pues recuerden que estamos bajando ah bueno vamos a comprar que habíamos comprado pulsa el ET para ejecutar un ataque combinado concentrado de alta frecuencia pues si este el ET más A ahí está ah donde llegamos ahora que va a ser este ok ah nada me lleva para cavarla ¿no? no 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 ok ya vi como vamos subete subete no si no ya vale ok te baja demasiado build saluda esos picos bien vamos a ver segunda oportunidad vamos a hacerlo bueno vamos a desatarnos primero de estos vamos a desatarnos vamos a desatarnos no 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 te caigas vamos a desatarnos de nuevo combo está bueno para trabarlos y esto también ya para que se baile ok ya me liberaron el paso ya nada más falta pues abrir la puerta lo más lo más importante a ver denme salud denme algo bueno no una moneda no quién sabe quién quién es el que está hablando tanto en el fondo ok a ver vamos a dejar tu pase a ver si subete rápido oh vean de dos golpes cuánto me bajaron si ya no me está gustando ahora sí rápido 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 ya estoy para allá no que por qué no ni voy a salvar esa persona de allá ahí está por fin qué es esto es para detener todo el mecanismo bueno pues ya que estamos cerca de pues vamos por la reliquia ahorita no me ven a matar oro perdido vamos a ver eso me da a lo mejor algo bueno a ver todos los ataques realizados con éxito aumentan la proporción de recarga de la redención ah no ok bueno ya pasamos esto eso lo dejamos ese sujeto oh que la ok ahí está vamos a ver ábrete por favor me están dando salud y maná así que algo bueno va a pasar ahorita aquí al fondo se ven pasos de algo bueno casi me subieron toda la vida me parece perfecto ahí vamos a grabar amasadores y derrochadores ah ok en la sección de derrochadores vamos para acá ok supongo que debo dejarla la palanca pero obviamente no va a ser nada fácil ¿verdad? no se activó esto ah bueno mientras no esté genial tenía que ser no ah bueno ah si los acerco a las a las sierras estas se se mueren pero a ver aparezcan me imagino que esto va a durar hasta que obviamente destruya todos ahí bájate 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 vamos a usar la fulla ya vamos a agarrar al almonote este no no esperate esperate dante ah es verdad que no lo pude derrotar así vamos vamos y v con éste la armamos un aliento atómico, creo que no le di a nadie ni me acuerdo como los agarraba quiero maná creo que si podemos así si nos dan nuestras almas si destruimos las fuentes por acá tenemos tres mil almas voy a ver si ahorita puedo comprar alguna otra cosa buena dame maná bien perfecto entonces a ver vamos a ver si podemos comprar algo subí nivel de de virtud verdad dice magia martirio antes sacrifica salud y maná para librar no no quiero sacrificar si de por sí estoy bien güey no me vale bastante este se ve bueno temblor sagrado no tengo así acá otra cosa buena no aunque este se ve bueno este y eso a ver reliquias no dijimos que no ok bueno pues ya vamos así corre 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 salí volando nada por acá no ya ni me quiero acercar a las orillas ya ven que de por sí estoy bien salado que dice aquí que todo el oro que hay bajo la luna y existió ya a ninguna de estas almas fatigadas podría dar reposo qué triste broma es la breve lucha por las posesiones que les mueve la corta vida ok aquí había algo creo que sí vamos a ver vamos hacia la derecha pero están moliendo una fuente otra moneda otra reliquia moneda de pluto a ver que dice la moneda de pluto que aumenta el tiempo de ataques combinados de que permiten durante acumular puntos de estilo y aumenta el recuento de impactos no lo entiendo así que no que vamos de regreso están machacando a los avariciosos a otra de estas cosas no me digas eso ok bueno nos regresaron acá bueno no es mucho vamos a tomar la moneda y la reliquia me están machacando a todos que dijo que quiere que la cruz que si vámonos por la reliquia así vámonos hacia la cuerda esta ok vamos a impulsarnos bien ok aquí nos tiramos y por sal palos el señor chivo con armadura tiene un hacha ahí esquiva también los ataques son más son más resistentes ok vamos a absolverlo muy bien y en maná eso es lo que me deben de dar lo que me falta por aquí no hay nada vamos por acá otra moneda vamos a accionar esto ok que pasó ahí primero vamos contra uno ya después vamos contra el otro no no salta salta a estas cosas que también están ok no para ella no es a ver si con esto se está se está quieto creo que me había salido del ring este no me digas que tengo que bien y aquí me van a salir más si a fuerza hay no estas muchachas y como me esquiva no no vamos a la cierta que es de lejos yo pensé que no me iban a salir más de estas a estas chicas a que no molestan vale pues a ver a la distancia entonces lo bueno que esto no nos gasta maná si no 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 que está haciendo me estoy notizando que me estoy notizando al mismo lugar verdad si por ahí pasé y también pasé por aquí ya no estamos dando vueltas aquí en el círculo de la avaricia no me vayan a tirar algo encima y fallezco uy uy ah les digo todo por desesperado ah bueno ya me dejaron abajo dijeron ya por wey quédate abajo bien primero recuperar salud por aquí hay un caminito no digo ya ni siquiera me quiero acercar a las orillas eh maná a ver si no me chicharro pues es la única manera a ver vamos a que nos da aaaah ok aaaah ok aaaah por acá mmm aaaah genial aar ah a aaaah ah aah ahhh a credit a s por qué me lleva vamos a castigarlo ahora ahí salió de don ross y les digo que este no es el ciclo de la furia o de la ira sino ya me imagino cómo va a estar ese va a estar muchísimo más más aguerrido vamos a agarrar éstas cosas no los pone a agarrar y agarramos furia pero aún así me esquivan estas chingaderas no sé cómo pero uno se cayó vámonos que no tengo tiempo de estarlos perdonando quiero ir a la orilla ya ok ah bueno ya entendí si vamos a destruir esa torre una torre destruida no te tengo miedos de caminar en la orilla a ver qué tiene aquí arriba si puedo subir verdad no me no me quemo bueno más cosas almas otra moneda ok ahí casi me voy de filo entonces pues vamos del otro lado vamos para acá vamos para acá igual espero no se desesperen como juego la verdad les digo que tiene bastante bastante tiempo que no me dedico así al cien por cien a enviciarme en los juegos tiene bastante tiempo la verdad la última vez que me envicie jugando eso ya tiene bastante como cuatro años jugando monster hunter pero bueno a ver vamos a darle bien ya se destruyó otro pilar bueno imagino que aquí vamos a continuar el camino a ver uy uy todavía ni quiero tocar ni acercarme a ningún lado porque a ver qué nos dice aquí del mal dar y mal tener ok el departamento del mal tener todavía no todavía no completamos el círculo de la avaricia no sé cuánto nos falta la verdad qué nos ayuda asumelo a desperdiciar la vida respetar la vida es ridícula no hay uno de esos chivos grandotes vamos a bajar la subir no es bajar Ok, por alguna razón no puedo controlar a Dante Me imagino que va a haber alguna cinemática ahorita Ah no, nada más no podía moverse durante el transcurso Ok, vemos para acá A ver este fantasmón que nos dice Que Pluto, el dios de la riqueza, no obstaculice tu paso, sea cual sea Pluto, quién sabe de qué dios será Romano, griego O no sé Pluto, el dios de la riqueza Ok, no me van a salir enemigos Bueno, sí, los invoqué Ah, son estos Están ponidos de cascabela ya Dale, dale, dale No dejes que empiecen a rodar Me imagino que no va a ser el mismo que va a salir, verdad, pero bueno Ah, con los counters los desbloqueas, ok, sí, es muy loco Vamos a ver Ya salieron estas Vamos a ver si lo podemos arrojar No, 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 no No, no, no Ah, no me puedo cubrir de sus ataques Ok, quién más viene Ya El trashito Ok, a ver No hay nada por acá Vida, no me dan vida Ya después de que me enfrente a todas sus hordas No, verdad, no Que me van a estar dando vida Ok, bueno, podemos utilizar esto A ver Ok, bueno, no puedo así Vamos de regreso A ver Ok, esperamos que no se deteriore Corre, corre, corre Ok, ah, por fin No sé qué significa eso Pero no se escucha nada bien Vamos a guardar Cámara de pluto Ok, no sé quién sea la verdad Perfecto, a ver Aquí hay más cosas Bien, salud Porque no tengo Ok, bien, gracias Bueno, de acá vengo Buscar el único camino es por acá A ver si no hay más cuerdas Ya vean que casi Ya no, me gustaron las cuerdas ¿Qué nos dice el fantasma? La rueda de la fortuna Aquel que creó los cielos Designó un guía Que traspasa bienes vanos De una sangre A la otra Ok Más almas Bueno, es para acá Sujetar Ah, ok Vamos a agarrarnos bastante vuelo Ya ven que no No se me da nada bien Esto Ok, no hay nada abajo No, no hay nada Vamos a parar arriba entonces Oh, ahí tenían que ser estas Ay, son cuatro No, no, no Ven, ven, ven Voy a aplicar la buena La de lejitos Quiero que me maten mil veces aquí Y les digo que estas Ah, por más que trato Bloquearlas No No, no, no Ay, me quedé sin magia Para acabarla Me derroteo una Ah Y también ya salió un gordito El gorila es muchísimo más fácil que estas Estoy perdiendo Sin duda A lo puro Güey Estos que explotan ¿Vean? La roja se les al gordo No, no, no No me comas Me estoy perdiendo bastante Saluda A lo puro A lo puro Güey Bueno Si ya lo derroté Ah, salieron ahora los chivos Bueno Ahí salieron otra vez estas No, primero vamos por estas Que son las más Las más complicadas Espero al menos matar una Ah, aquí si ya me van a creer No, 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 no Ah, maldito chivo Creo que ya derroté a la otra mujer También, no No, cuál Ya, derrótate No, no Y eso que está en modo fast Normal No, y desde el inicio Me lleva Ay, ya no Vamos Esos rasguños Como me Me enervan Un counter de 10 Pues si ustedes Ustedes también se ponen así Yo también me pongo así A trabarlas Me pongo así No, 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 no No, no, no No, no, no No, no ¡Suscríbete al canal! 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 bajar digo que como que cada vez nada más estamos dando vueltas aquí en esta cosa no sé si ya me perdió o voy bien a ver acá aunque bueno ya sabré un camino bueno vamos a luchar contra esto se me olvida que aquí si te pueden golpear aunque estés en el aire no hombre ok ok ay con poca mag con poquitos movimientos de magia ya me bajaron todo mi maná y ya está vamos a treparnos en esta cosa y y y vámonos un mejor otro señor chivo ah si porque no estaba cayendo a la lava de no no que paso ahí ah voy 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 me tiró es neta no pienso usar mi fury aquí en esta cosa ok vamos a bajar este güey supongo que nada más bueno ahora sí esta es armadura ya también me callan bastante molesto bien ya podemos ir acá sí bueno pues vamos para acá y al parecer subimos ah no escalamos aquí nos bajamos digo que estamos dando vueltas aquí en este laberinto aquí estábamos hace un momento o es otra estatua o es otra estatua esto es de la armadura este me va a querer bajar no no te me voy a dejar ahí no leía a nadie no que es eso vamos a saltar supongo a no sujetar de dónde lo llevamos ah debe ser este cuadro de acá acá hay un cuadro ahí está y ahora supongo que regresamos aquí no ya la regué me lleva sí debemos destripar y cruzar del otro lado me tardé demasiado bueno ahora sí vamos vamos a la segura también se deshace bastante rápido esta cosa está deshaciendo todo ok ya está bajando vámonos no lo veo que esta cosa está bien ágil trepa 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 ok ah por fin bueno y esta es otra nueva sección sí claro ah no ya había pasado por aquí pero iba por abajo vamos por acá arriba hay otra vez esta ruleta de la fortuna espero que no me quiten el la bestia esta no le está cayendo oro fundido ahí no le doy a este quiero que me den salud toma nada no 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 me vas a bajar si no me carga el payaso ahorita pulsa 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 ok bájate ahora que es una linta mañanero 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 ah por fin gracias por fin gracias y bien te crees más hombre que tu padre mmm me creo un hombre demasiado parecido a mi padre entonces vuélvete cobarde beatriz no se merece esto no volveré sin ella y veremos quién es más hombre de los dos lo que podemos tirar esto porque ya voy a luchar contra el padre de dante vamos a ver si podemos tengo 2400 me dan más no no esto vale 3.000 también vale 3.000 bueno no vamos a comprar nada vámonos no obstárate con todo y tu monstruo para que te baja solo ok bueno vamos contra su padre buena técnica no sé lo que hice pero algo le hice a lo conterie dale 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 se ve bastante torta a lo que te ríes está bastante torpe pero yo estoy bastante menso y ya casi me derrota nada bueno me dieron mana y no vida me lleva y no creo que es eso nunca podrás conmigo son torbellinos me llevo llevo. No hay que desesperarnos, sí, vamos a ver. No, estas cosas me van. Sí, estas cosas me van a derrotar. Esos malditos círculos. Bien, bien, vamos a ver si ahora sí nos lo podemos derrotar. Dale, 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 dale. Bien, bien, dame salud. Vamos a activar el modo furia. Dale, dale, dale. Ok. Ah, le dio la redención a su padre. Y le dejó una gema. Es la cara que pone. Ok, magia. Se ha encontrado nueva magia. Pecado del padre. Se va. Ok, sí. Sí, que quede ahí. Reliquia. Se ha encontrado una nueva reliquia. Ojo de aliguero. Vamos a ver la reliquia. Necesitas nivel 3 de virtud para llevarla. Dante puede absorber una determinada cantidad de daño cuando recibe un ataque. Subir de nivel esta reliquia aumenta el daño de Dante que Dante puede absorber. Ah, no. Ok. Ah, ya se fue la lava, ya. Ay, me muero, ¿no? Muero, ¿no? A ver. Entonces. ¿Aquí hay algo? Otra reliquia. No sé si para lo que llevo del juego tengo todas las reliquias o no. Monedero de amasador. ¿Qué dice el monedero? Necesitas nivel 3 de impiedad para llevarla. Aumenta el tiempo en el que se puede realizar un contraataque. Ah, no. No está bueno. De por sí que los contes ni los uso. Ok, pues vamos a grabar. Pecados del padre. Ok. Quiere decir que todavía no llegamos al siguiente círculo. Vamos a ver. Sí, todavía estamos en la avaricia. Vamos a bajar, supongo. Ah, no. Vamos a ir para enfrente. Ah. Vale, pues de lejos. Yo también los ataco de lejos. Ok. Va a salir más. Ok. Ok, llegamos del otro lado. Oh, bueno. Será la redención. Ah, esta cosa. ya son todos y bueno vamos a tomar acá la fuente ya tengo nueve mil armas y se mejoró mi reliquia vámonos para abajo la verdad no sé ni qué tan largo va a quedar este game pero creo que va a ser más largo hasta el momento de dantes inferno y no hay nada por acá no y que estamos bajando y ya es otro si esa es otra y es otro círculo bueno vamos a ver en qué punto de guardado lo podemos encontrar genial más cuerdas vamos a impulsarnos con eso que no se me da bien ah corre 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 ok o que llegamos a la ira pero no podemos guardar nada contempla las almas dominadas por la ira antaño fueron odiosas bajo el cálido manto del sol pero aquí en el oscuro cieno del estigia desearían nunca haber nacido me imagino que este círculo si va a estar muchísimo peor aquí hay una fuente quiero guardar aquí está una estatua me quiere ese coliseo ahí van los condenados bueno vamos a grabar ira ok si ya estamos en el descenso de la ira pero bueno amigos aquí lo vamos a dejar por el día de hoy si les gustó el gameplay ya saben dejen su like compartan el vídeo suscríbanse al canal y activen las notificaciones porque se está viniendo bastante contenido y de igual manera vayan y suscríbanse a la cuenta de instagram del canal que va a estar apareciendo en estos momentos porque aquí publicamos las noticias más recientes en los videojuegos te voy a estar dejando una etiqueta aquí arriba con más contenido que seguramente te va a gustar y bueno sin nada más por el momento nos vemos en la próxima chau 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 chau